Como dijo Jenny, yo soy Paulina Torres, esposa de Quique Torres y somos de Querétaro, no somos de Querétaro, pero somos de México, pero ya vivimos en Querétaro y estamos fascinados con lo que Dios está haciendo allá por su gracia. Y quiero que sepan que si yo estoy parada aquí no significa que yo sepa más que tú o que yo sea más espiritual que tú, simplemente Dios dijo, quiero que Paulina hable de Dios hoy por su gracia, quién sabe que vamos a ver lo que Dios tenga que decirnos hoy, vamos a ver cómo ha preparado los corazones, he estado orando por ustedes y sé que Dios va a hacer algo muy bonito esta noche porque primero lo tuvo que hacer conmigo y quebrantarme a mí para poder yo compartir esto con ustedes. Pero gracias por invitarnos, ya conocí a muchas de ustedes aquí, ayer me invitaron un grupito de chicas colombianas a comer arepas, delicioso, luego una suquita de caña que se llama panela, me fascina, ya compramos como tres paquetes, ya amo Colombia, pero más ya amo esta iglesia y lo que Dios está haciendo en esta iglesia y en las chicas veo muchas jóvenes, veo muchas mujeres sirviendo, un equipo sorprendente la verdad y quería decirle a Jenny también, gracias por tan hermoso tiempo que ha pasado, tan tranquila y quiero decirles que tiene una esposa de pastor muy especial, ella es de lo poco que pude conocer de ella es muy dócil, humilde, queriendo ser responsable primero en su primer matrimonio, primer ministerio, no primer matrimonio discúlpeme, el café, el café, en su primer ministerio que es su familia y honro mucho eso de Jenny, que se haya hecho a un lado del ministerio para poder servir primero a lo que Dios le ha encargado y a lo que Dios le va a pedir cuentas, entonces eso tengo mucho que aprender de ti Jenny y quiero honrarte por eso, también quiero darles las gracias al equipo que todo esto, comida, alabanza, estuvo increíble chicas, la alabanza, increíble, Dios es muy bueno, hay iglesias que luego tengan una persona con una guitarra y wow, eran como 15 personas aquí y todo sonó perfecto para la gloria de Dios y también te quería agradecer a ti por venir, sé que tú no vienes a escuchar a una chica, tú vienes a escuchar la palabra de Dios y es por eso que tú has dedicado tiempo, manejaste lo que tenías que manejar, invitaste a quien tenías que invitar, hubo la lluvia, de hecho a mi amiga Adri que nos está hospedando un matrimonio hermoso, le digo, oye aquí cuando llueve la gente no sale, no hombre aquí si salimos, ah ok perfecto, entonces esto no afecta, en algunos países se inunda y ya no puedes salir de tu casa, entonces bueno, al final te quiero pedir un favor, no te vayas porque después de esto quiero subir a darles un anuncio, entonces y es un anuncio muy especial que nadie sabe, entonces no te vayas hasta después que termine la alabanza y yo les pueda dar un anuncio, ok, vamos a orar para empezar, esto les parece bien, que ya Jenny oró por mí pero nada más quiero asegurarme, Padre gracias Señor porque sabemos que podemos contar con tu presencia y podemos decir quién somos nosotras para que tú nos visites, que tú te tomes el tiempo de usar mi voz para poder hablarle a estas chicas que están sedientas de escuchar tu voz, gracias Padre porque sabemos que contamos de tu espíritu, que es el que transforma, gracias porque contamos con tu palabra, Padre yo puedo estar diciendo mil cosas y mis palabras se las lleva al viento, pero tu palabra permanece para siempre, tu palabra puede transformar, tú, sólo tú Señor puedes hacer cosas maravillosas en nuestras vidas, como lo has hecho y como seguirás haciéndolo y te agradecemos por eso, clamamos a ti esta noche pidiendo que nos deleites de tu presencia y tú nos hables esas cosas específicas que necesites tratar con nosotras, Señor tú sabes lo que hay en nuestro corazón, sabes lo que estamos pensando, sabes lo que necesitas quitar de nuestro corazón, podar y te ruego que evites distracciones, evites que las mujeres divaguen en su mente para que puedan enfocarse en lo que tú tienes que decirles esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Ok, se me había olvidado que muy probablemente muchas no traen Biblia, pero bueno todos se los voy a decir entonces no se preocupen, pero yo sé que ya traen el celular y pueden bajar la Biblia y pueden ahí tomar notas, entonces si hay algún versículo que tú quieres anotar para luego, bueno no si hay, va a haber tarea para ti, entonces si ten cosas con que apuntar y preparada para si hay algo que Dios quiere que tú apuntes, ok, bueno, veo una pantalla muy grande aquí, ustedes la ven también, que haríamos, que harías, que haría yo si pongo en esta pantalla tu vida, pero no nada más tu vida, sino lo que has pensado, lo que has dicho, pero no siempre, sino en los momentos más difíciles de tu vida y si nosotros lo ponemos aquí, qué tipo de mujer reflejaría, una mujer que se fortalece en Dios o una mujer que busca fortalecerse en otras cosas, hoy vamos a hablar sobre nuestra fortaleza, la que nuestra digo porque muchas tenemos fortalezas que no es Dios, que no sirven para nada, pero la fortaleza de Dios, hay un versículo en Salmo 37, 39 que dice así, pero la salvación de los justos es de Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de angustia, vamos a ver cuatro puntos y no tengo mucho tiempo, entonces qué bueno que hablo rápido para que terminemos, cuatro puntos y son preguntas, pregunta número uno, cuándo necesitamos que Dios sea nuestra fortaleza, pregunta número dos, cómo se ve cuando Dios no es nuestra fortaleza, pregunta número tres, qué nos pide Dios y cuatro, por qué él puede ser nuestra fortaleza, ok, entonces ya te pusiste aquí tu vida, cada situación difícil, cada prueba, cada tragedia, cada momento de angustia, a qué corremos, a quién corremos, de qué nos agarramos en esos tiempos difíciles, si hay aquí alguna mujer que ha tenido momentos difíciles, ah no, tres, no con permiso ya terminé, gracias, creo que todas a la edad que tengas, Vale la vi cantando ahorita en la alabanza, dónde está Vale, has tenido angustias a tus 14 años, todas hemos pasado por algo, qué es lo que nos sostiene en esos momentos de angustia, de desesperación, me encanta en Salmo 40 que dice en el pozo de la desesperación, si tú has estado ahí, yo también, si tú todavía no has estado ahí, tal vez algún día vayas a estar en ese pozo de la desesperación, pero en este video imagínate todo eso, ok, si la vez pasada, la semana pasada que pasó esto, ta, 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 a quién acudí primero, sería evidente en este video de tu vida que Dios es tu fortaleza, sería evidente que es a Dios a quien acudimos primero, que podamos ver, no, no, sí, claro, esa prueba, esa prueba, esa prueba, siempre, si somos honestas diríamos, chicas, hay que despertar, tienen café colombiano, entonces seguro ya lo tomaron y seguro ya están, si somos honestas tendríamos que decir, no, es muy fácil y creo que va a aparecer en pantalla, es muy fácil quitar la mirada de Dios y ponerla en nuestras circunstancias, en mi sufrimiento, en mis necesidades, en lo que pensamos que merecemos, es muy fácil y es lo más rápido que pasa en un momento de angustia, volteamos la mirada de Dios hacia ti, pregunta número uno, ¿cuándo es que necesitamos que Dios sea nuestra fortaleza? ¿ok? ejemplos, cosas difíciles, aquí no venimos a una charlita de comadres, vamos a hablar de cosas serias, cuando alguien en la familia fallece, eso es un tema difícil, justo la semana pasada antes de venir dos personas, una chica de 22 años se estaba bañando en su tina, le da una convulsión, se muere y deja a una hija de dos años, a los días me entero de otra señora de 49 años que fallece y deja a su esposo y a un hijo de 8 años por una muerte cerebral, hubo un aviso de que oye la próxima semana vas a morir, prepárate o la próxima semana vas a morir tú, prepárate, no, tú y yo debemos estar listas en cualquier momento de angustia para poder acudir a Dios primero, este es un momento crucial podríamos decir en la muerte de alguien que amamos, que necesitamos que Dios sea nuestra fortaleza, cuando tú o un ser querido tienen una enfermedad o están en una enfermedad, tienes que preocuparte por gastos, dolor a la gente de un lado, la tristeza, preocupación, el estrés de una enfermedad de un niño, papá, la tuya, que tal cuando tu matrimonio está en crisis, eso es doloroso, cuando hay confusión, señor que estás haciendo, no entiendo, es frustrante el no poder avanzar y ya llevarse bien, el matrimonio es difícil y hay veces que son momentos frustrantes que necesitamos que Dios sea nuestra fortaleza, cuando un hijo se ha alejado de Dios, mi chiquitín apenas va a cumplir 5 años y yo no me imagino a mi chiquitín sin Dios, viviendo sin él, clamo por él desde ahorita, pero yo sé que Dios lo va a salvar cuando a él le plazca, pero qué agonizante para las mamás saber que tu hijo está viviendo sin Dios, a los jóvenes, a los solteros, tienes tus momentos de mucha violencia en casa, yo vengo de un trasfondo violento, no drástico, por sí violento, que golpes y groserías y todo, eso es agonizante para un niño y todo esto es muy serio y doloroso, donde hasta podemos cuestionar a Dios en esos momentos tan difíciles que no entendemos, pero puede que estas situaciones no pasen muy seguido, ¿qué pasa al día a día? ¿ustedes creen que tenemos la necesidad de que Dios sea nuestra fortaleza todos los días? Vamos a poner otros ejemplos, si tú contestaste sí o amén, estás bien, pero es donde más rápido olvidamos voltear a él, es donde más rápido olvidamos acudir a Dios para que nos fortalezca en las cositas más pequeñas, cuando alguien te ha lastimado, estás maquinando, no puede ser en la casa, tu mamá, tu esposo, lo que sea, cuando alguien te ha lastimado, aquí acudimos primero, a estar maquinando, ¿cómo me lo dijo otra vez? A ver, déjame ver, y pasa la película, a ver, de regreso, de regreso, a eso vamos, ok, ok, ¿cómo fue que me dijo, me lastimó horrible, me siento horrible, ¿qué pasó? Cuando alguien habla mal de ti, ¿alguien le ha pasado eso? Que dicen chismes de ti Estás diciendo, ok, ¿cómo voy a hacer para salvar mi nombre? ¿Cómo voy a aclarar la situación? Voy a hacer una junta con estas chicas y unas juntas con él Las voy a unir y voy a hacer que ya, yo ya me vea perfecta ¿Cuándo has perdido un trabajo? ¿Eso pasa, creo que seguido? Porque ya necesitan cortar, no sé, las finanzas o lo que sea ¿Qué empiezas a hacer? ¿A preocuparte, ok? ¿Cómo le voy a dar de comer a los hijos? Cuando estás deprimida, olvidando el propósito que Dios tiene para ti Piensa solo en cuánto estás sufriendo Cuando te culpan injustamente Cuando has perdido de vista quién eres en Cristo Empezando a actuar como hija sin padre celestial Empezamos a sentir condenación, preocupación ¿Qué tal cuando te sientes insegura o no amada? Creo que eso nos pasa muy seguido a las mujeres, ¿no? Casi diario Insegura, no amada Oye, cómo me veo Cuando has pecado contra Dios ¿Necesitas la fortaleza de Dios cuando has pecado? ¿O te tiras así a la perdición? ¿Cuánto sufro? Soy una pecadora, Señor Un perro muerto Perdóname ¿Y nos tiramos así a la depresión por nuestro pecado? No, necesitamos que Dios sea nuestra fortaleza cuando pecamos Chicas, ¿cuántas veces pecamos? ¿O al día es diario o es una vez a la semana o una vez al mes? Es diario Si tú no sabías eso de tu corazón Pídele a Dios, Señor, examina mi corazón Y conoce mi... O sea, conoce todo lo que hay adentro Y pruébame y ve lo que hay en mis pensamientos Necesitamos fortalecernos de Dios Cuando no entendemos lo que Dios está haciendo Necesitamos que Él sea nuestra fortaleza En vez de ir a Dios Acudimos a otras cosas o personas para fortalecernos ¿Sirven? Chicas, necesito que despierten ¿Sirven? Ok A veces, esto va a estar en pantalla A veces Dios permite situaciones como estas en nuestra vida Para ver en dónde buscamos nuestra fortaleza En qué o en quién está nuestra fe y esperanza Hace unos meses estaba batallando con una de las pruebas que Dios permite en mi vida Y yo digo, Señor, como que ya, ¿no? Como que ya, o sea, ya quiero avanzar Ya quiero, ya no estar sintiendo esto en mi corazón O sea, ¿por qué estás permitiendo esto? Y me topé con un versiculito Que ha cambiado mucho mi vida Se los quiero compartir con ustedes Y no lo olviden porque lo vamos a ver al final Este es Salmo 119, 75 Y en este momento de frustración de mi vida Dios me dice esto Conozco, Jehová, que tus juicios son justos Chequen esto Y que conforme a tu fidelidad me afligiste Ay, ¿cómo? Conforme a tu fidelidad me afligiste Dios permite aflicción en nuestra vida Para que aprendamos a correr a Él Dios permite la prueba Decide cuánto va a durar Trabaja con tu corazón Chicas, eso duele Muchas veces eso duele Pregunta número dos ¿Cómo se ve nuestra vida en ese video Cuando Dios no es nuestra fortaleza En el tiempo de angustia? ¿A qué acudimos primero, chicas? ¿Ejemplos? ¿A mamá? ¿Amigas? ¿A la preocupación? ¿Alguien? Luego, luego pasa Psicólogo Luego, luego pasa Y ya empezamos el estrés Preocuparnos qué vamos a hacer Y cómo le vamos a arreglar Plan A, plan B, plan C, plan Z Por si Dios no cumple Ok, vamos al estrés A solucionar ¿A nosotras nos gusta solucionar? ¿Nos gusta controlar? ¿No, verdad? ¿A las comadres? ¿A qué acudimos primero? ¿A las comadres? Voy a ir un poquito más allá Para algunas A la comida Yo antes de que Cristo me rescatara Tenía muchos problemas alimenticios No comía No era que no comía Más bien era que comía demasiado Y yo buscaba Saciar Mi necesidad de amor Mi falta de papá Mi falta de cariño Mi falta de ta, ta, ta Y era con pasteles Ok, sí Por lo que no me puede dar los humanos Me lo puede dar la comida ¿Creen que eso sirvió? ¿Creen que eso sació el hueco en mi vida? ¿En mi corazón? ¿Me dio lo que necesitaba? Era una satisfacción Rápida Seguida por condenación Ay, ya me comí tres pasteles O les dicen tortas aquí, ¿no? ¿Sí o no? ¿Te comes un... Ay, que me fascinaron ¿Buñuelo? Después del buñuelo ¿Cómo te sientes? ¿Vas viendo los buñuelos aquí? ¿Sí? Oh, Dios Y luego veo que hacen unos de este tamaño Es como para un clavado Así al buñuelo Pero es impresionante A lo que acudimos Otra cosa Es muy común Tal vez en la iglesia no tanto Porque no lo dicen Oye, un vinito Al alcohol Sustancias para olvidar el problema Pastillas antidepresivas Para acamar el dolor O la ansiedad ¿Saben que las pastillas Para la depresión Es la pastilla número uno Vendida en Estados Unidos? Todo el mundo tiene ansiedad Todo el mundo está deprimido Aquí en Colombia No sé cuál sea O en México Pero sé Que cada vez que conozco nuevas Ya estoy en la pastilla Ya estoy tomando la pastilla A victimizarnos ¿Qué tal esa? Ay, es que no merezco esto, Dios ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué sufro tanto? Es una tras otra, Dios Esto es injusto Nos victimizamos Nos lamemos las heridas ¿Cómo sufro? ¿Cómo sufro? O sea, véanme Y si ves a una amiga Es de ¿Cómo estás? Ay, si te contara ¿Sí o no? No quiero inventar cosas aquí No mentimos A las compras Es una satisfacción rápida Que te hace sentir bien rápido Pero también es momentáneo A la fiesta Para algunas Olvidar el problema un rato Ay, sí, quiero estar con las amigas Un rato Y olvidarme De todo lo que estoy viviendo A la televisión Ay, prende la serie Y vamos a perdernos En lo que estamos viendo O en la novela Espero y no vean novelas, chicas Son horribles Son de Satanás Esas cosas Al ejercicio ¿Sabes qué? Estoy pasando por esto Ya me voy al gym Unas dos, tres horas Ya A sacarlo todo El gym Te sales del gym ¿Qué pasó? Ah, se me olvidó Que tenía esto otra vez Otro ejemplo ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Dormir? Si es que puedes dormir Con tanto Te dopas A huir del problema ¿Alguien sabe lo que es huir De un problema? Cuando yo tenía 18 años Yo ya me había cambiado 28 veces A los 18 Dejé de contar Me decían Tu mamá era misionera Este, eran de la militar O No, mi mamá era muy inestable Buscaba la felicidad En cambios de lugar Ya no me gustó aquí Ya no me siento feliz Yo creo que esa casa Me va a hacer feliz Yo creo que ese departamento Me va a hacer feliz Yo creo que mejor ese esposo Me va a hacer feliz Y matrimonio Tras matrimonio Y eso me enseñaron a mí ¿No te gusta la escuela? No vayas Yo podría decir Ay, mami, hoy no quiero ir a la escuela Ay, qué bueno Tarde de chicas ¿No te gustó el libro? No lo termines ¿No te gustó ese galán? ¿Dicen galán aquí? ¿Chico? ¿Hombre? ¿Macho? ¿Qué dicen? No lo sé Vamos a decirle chico Pues déjalo Yo sé lo que es huir Yo lo tengo en la sangre Que cada discusión Tal vez con mi esposo En mi sangre me está diciendo Vete Vete Y yo, señor Por favor, contrólame Tu espíritu es santo Pero está en mí Lo viví tantos años Y es algo tan sutil De decir Oye, es que esta ciudad ya No me está encantando Pero Y nadie sabe Que estás huyendo del problema O del galán O de lo que sea Chico O acudimos a quién A una persona A una amiga A tu esposo Y luego nos volvemos así De que Quiero que tú Sacies mi necesidad Y pobre de nuestros maridos Chicas O para las jovencitas Pobres de nuestros padres Que estamos En inglés se dice Como needing Tan necesitada De que Saciame Saciame Dame ¿Por qué buscamos En personas Lo que no están diseñadas Para dar? Si sabes que tú Tienes Una necesidad de Dios Peculiar En tu corazón Que sólo Él Lo puede llenar Él te hizo Así Puedes intentarlo A las jovencitas Puedes intentarlo Con los chicos Puedes intentarlo Con la pachanga Puedes intentarlo Como quieras Nada Más que Dios Va a saciar Ese vacío En tu corazón Te lo está diciendo Una persona Que lo intentó De muchas formas En otras cosas Que no era Dios Y creo que muchas De ustedes También lo han intentado Así Y vieron Que no funcionó ¿A qué O a quién Acudes tú? Pídele a Dios Señor Muéstrame ¿Qué es lo primero Que voy En un momento De angustia? Y hay varias cosas Que podría Que podrían ser El problema Pero sólo les voy A mencionar dos ¿Ok? Para no alargarnos Número uno Y les va a doler A mí me dolió Cuando Dios Me lo dijo No le creemos A Dios No le creemos Si nosotros Le creyéramos A Dios Nos angustiaríamos ¿Cómo nos angustiamos? ¿Nos preocuparíamos ¿Cómo nos preocupamos? No creemos Que Él pueda salvarnos De nuestra angustia No creemos Que pueda saciar Nuestra alma No creemos Porque su gracia Suficiente Y es por eso Que vamos A tantas otras cosas Que no es a Dios No creemos De su amor Por nosotras No creemos Que Él nos puede Sanar Perdonar Regalar una vida nueva No creemos En su soberanía Ni en su poder Si eso De abrir el mar Uy eso ya era después Yo creo que como Que el poder Ya se le va quitando Un poquito No creo Mi problema Tan grave No creo Que le importe Ni pueda Con eso Muchas veces Es por eso Que acudimos A otras cosas Porque no Le creemos A Dios Pero Número dos Tenemos una O tendemos Muchas veces A tener una Perspectiva errónea De cómo es Dios Creemos que Dios Está para servirnos Ese todavía no es Tenemos una Perspectiva errónea De cómo es Dios Creemos que Dios Está para servirnos Y cumplir Nuestros deseos Si o no Tú Dios Tendrías que sacarme De mi problema Tú Dios Tendrías que cambiar A mi marido O a mis padres O a mi hermano O a quien quieras Si eres tu Dios Y eres un Dios justo Entonces ¿Por qué por mí Te es tanta injusticia En mi vida O tanta maldad En el mundo? Si eres tu Dios Y eres un Dios bueno Entonces sana A mi hijo Si tienes el poder Para hacerlo ¿Por qué no lo haces? O sanarme a mí Yo tengo endometriosis Diafragmal Ya por muchos años Y muchas veces Le he dicho Señor Pues tú puedes decirlo Y ya estoy curada Claro que Dios Ya me llevó Por muchos años A decir Si yo tengo Esta enfermedad Y la he permitido En tu vida Es por una razón Y yo ok Entonces Sigo con endometriosis Diafragmal Que Dios puede salvarme Todavía Sanarme Claro que sí Pero él No ha decidido Pero es eso Tenemos una perspectiva Errónea Si escuchaste ¿De quién se trató Todo esto? De mí O de ti Mi problema Mi necesidad Tú Dios Suple mis necesidades Siempre Necesito esto Necesito el otro Suplelo 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 Porque tú eres Dios Tú me debes De servir A mí Cuando tenemos Una perspectiva Errónea Pongan atención Cuando tenemos Una perspectiva Errónea De Dios Todo lo demás Pierde su enfoque Todo Nuestra vida Pierde enfoque Nuestra situación Nuestro propósito Nuestra tormenta En ese momento Aún las cosas buenas Las bendiciones De Dios Pierden el enfoque Correcto Que Dios Quiere que tengamos Y esto Nos va a llevar Al punto Número tres Pero primero Es un Si es que Si tu vida Ha sido rescatada Por Dios Comprada Con la sangre De su hijo Y él es tu rey Tu redentor Y tu padre Entonces Debes saber Que en su palabra Hay muchas promesas Para ti Y para mí ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es lo triste? Es que tú y yo Lo olvidamos Más Muy fácil Los beneficios Que tenemos Como hijas Se nos olvida De repente Pasamos una prueba Y ¿Qué voy a hacer? Se nos olvida Que tenemos Promesas Un padre Que nos ama Y ¡pum! Se fueron En Salmo 37 Que es lo que vamos a ver Vamos a ver Algunos de esos beneficios Por cuestiones de tiempo No lo vamos a ver todo Porque son 40 versículos Pero quiero que tú En tu tiempo con Dios Lo cheques ¿Ok? Y este Salmo 37 Nos habla de dos tipos De personas Uno Los malignos Los impíos ¿Qué quiere decir impío? Los que no tienen Devoción a Dios Y sus consecuencias Quiero que sepas La gente Que no ama a Dios Que no tiene Devoción a Dios Hay consecuencias Y serias A la edad que tengas Tú conozcas a Dios O no lo conozcas Quiero que sepas Que hay consecuencias Si tú estás aquí Ya escuchaste Ya no hay excusa Cuando salgas De esta puerta A decir No pues yo nunca supe De ese Dios Ya no hay Y la segunda persona Es de los justos Lo que deben hacer Y sus beneficios Que son unos Que vamos a ver Pero quiero aclarar algo Con la palabra justo ¿Alguna sabe Cuál es La definición O qué significa justo? Podemos saberlo De la palabra Justificación Quiero que sepas Si Dios aquí Te está mencionando Si tú eres Una hija de Dios Si tú fuiste Comprada Por esa sangre De Cristo Y Él es tu Rey Tu Redentor Y Él es el que Gobierna tu vida Tus promesas Las promesas Que Dios tiene Para ti Están en la palabra Y hay beneficios Las cuales olvidamos Pero si tú aquí Estás mencionada Como justa No es por nada Que tú hayas hecho O que no hayas hecho Quiero aclarar eso Sino por lo que Cristo hizo En la cruz Por ti Tú no puedes Hacer nada Para que Dios Te ame Y tú no puedes Hacer nada Para que Dios Te ame menos Dios te amó Completamente En la cruz Tú puedes salir De aquí Y obedecer Y ser Súper lina Y puedes de aquí Y hacer lo que tú Quieras de tu vida Y el amor de Dios Por ti no cambia Claro Que cuando te sabes Tan amada Así por Dios Tú quieres salir Y quieres vivir Para Él Que compró tu vida Con la sangre De su Hijo Pero no es por nada Que tú y yo Hayamos hecho No vamos a ver Todo Como les dije Pero vamos aquí Al punto 3 O pregunta número 3 ¿Qué nos pide Dios Como hijas? Y les voy a dar Siete puntos Que Dios dice ¿Qué debemos de hacer Ante la angustia La tristeza Frustración Confusión Enojo Injusticia ¿Qué nos pide Dios? Punto número 1 Él nos pide Confía en mí Y haz el bien Versículo número 3 Del Salmo 37 Confía en mí Y haz el bien ¿Qué? ¿Por qué no los está Diciendo Dios? Porque tendemos A no confiar Y a No hacer el bien Confía Quiere decir Apresurarse A refugiarse En Confía en mí Él dice Córrele Ven Refúgiate en mí Punto número 2 Dice Deleítate en mí ¿Qué entiendes Por deleítate? Gózate Disfrútame Plácete En mí En Dios Tres Encomiéndame Tu camino Y confía en mí Dice Encomienda tu camino Pero a mí me gusta Poner la Biblia Hacia ti Y hacia mí Dios nos está Hablando así Encomiéndame tu camino Y confía en mí Ahí va otra vez Confía en mí Corre a refugiarte en mí ¿Y qué quiere decir Encomienda? Entrega Encarga Suelta ¿Cómo? Entrega Encarga Y Suelta Entrégame tu vida Suelta tu vida A mí Punto número 4 Esta no nos va a gustar mucho Dice Guarda silencio Ante mí Y espera En mí Ding 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 Ya y ya No Pau ¿Sabes qué? Me encanta que te hayan invitado Pero esto no es para mí Eso de esperar No es lo mío ¿A quién le gusta esperar? Vivimos en una generación Donde no debemos de esperar ¿Por qué pararte en la fila del banco Si lo puedes hacer por internet? ¿Por qué pararte acá Si lo puedes hacer acá? Este Queremos Cosas inmediatas No nos gusta esperar Quedremos todo rápido Pero chequen lo que dice Isaías 30 15 Porque así dijo Jehová El Señor El Santo de Israel En descanso Y en reposo Seréis salvos En quietud Y en confianza Será vuestra Fortaleza Esperar Y confiar en Dios Es donde está nuestra fortaleza Y no nos gusta Esperar Queremos las cosas rápidas Dios Arregla mi problema Ya Cambia mi esposo Ya Sana Ya Dame un esposo Ya Solteras ¿Sí o no? Cinco Deja la ira Y desecha el enojo Oye ¿Cómo es esto De que de repente Deleita Te encomienda Confía Y de repente Deja la ira Y desecha el enojo No te excites En manera alguna A hacerlo malo Chicas Dios conoce Nuestro corazón Conoce nuestra amargura Conoce que somos Bien rencorositas O solo soy yo Qué chistoso Que dice Confía Deleita Y todo Dice Deja la ira Y desecha el enojo El seis Vuelve a decir Apártate del mal Y haz el bien Nos conoce Sabe que estamos Maquinando La venganza ¿Cómo le voy a decir? Para que aprendan Lo que Estamos Aquí maquinando Todo esto Pero ¿Sabe lo que está diciendo? Déjamelo a mí Hay un versículo Que dice que la venganza Es de Él Tú no tienes Que hacerlo Él se va a encargar Imagínense Eso si estaría feo Si la Biblia dice Sabes que ya Perdónalo Y ya hombre Yo también lo perdono Y no voy a hacer nada Al respecto Pero Dios dice No Eso es mío Yo veo la injusticia Yo veo Cómo te están tratando Yo veo Lo que dijeron de ti Yo veo Que No hagas lo malo Haz el bien Yo me voy a encargar No cargues con el dolor Y la amargura Déjaselo Suéltaselo A Él Mías la venganza Dice el Señor Y el número siete Punto Vuelva a decirnos La palabra dolorosa Espera En mí Y guarda Mi camino Esos son los siete puntos De Salmo 37 Que dice Que como hijas de Dios Debemos Hacer Salmo 37 39 Dice Es el primero que vimos La salvación De los justos Es de Jehová Y Él es su fortaleza En el tiempo De angustia Para sus hijos Pregunta ¿Quién o qué Es nuestra salvación? ¿Quién o qué Es nuestra fortaleza En el tiempo De angustia? Chicas Que tu problema Se solucione No es la solución Tampoco es la solución Que Dios te sane Si es una enfermedad O sane a la persona No es la solución No es lo que te va a dar La fortaleza Que tú necesitas Que se hagan las cosas Como tú quieres Tampoco va a ser Lo que te va a dar fortaleza Que te dé Lo que tú quieres Tampoco Te va a fortalecer Señores Que quiero esto Por favor Te lo da ¿Creen que eso Va a ser la solución Y va a saciar tu alma? No Dios nos conoce Y sabe Que si Él nos diera Todo lo que nosotros Le pedimos Creo que no duramos Una semana vivos Todos los excesos Todas las cosas No me importa Yo comería todos los pasteles En una semana Entonces yo creo que me moriría Luego, luego De así como En vez de droga De así pura azúcar Pero Dios nos conoce Y la solución De nuestro problema No es que Dios no los dé No es nuestra fortaleza Ahí Que Dios cambia a mi esposo No es lo que me va a saciar No es lo que Dios va a usar Para fortalecerme Ten, ya cambia a tu esposo Ya es un hombre Súper perfecto Y ahora ya vas a ser feliz ¿Tú sabes que si tú tendrías A un esposo perfecto Seguirías infeliz? Porque nuestra fortaleza No está en un hombre perfecto De hecho, no existe Chicas, no existe A las solterías Dios, pero si tú me dieras Lo que yo quiero Hijos ¿Qué creen? Yo no podía tener hijos Dios me dio el hijo Que él le plasió darme ¿Y qué creen? No fue mi fortaleza Mi hijo no es mi todo Yo no puedo Cargarle a mi hijo Lo que él no está diseñado Para darme Dios le ha placido Hasta ahorita Ya no darnos más Y estamos viendo Si ya me quito la matriz O algo así Pero Dios ha sido bueno Y Dios es fiel Y qué bueno Que Dios no me ha dado Lo que yo le pido Porque ¿saben qué? Ya llegué a ese punto Donde yo destruyo Todo lo que yo toco ¿Tú ya llegaste a ese punto? ¿Ya te encontraste Tóxica A ti misma? Lo tocas Lo arruinas Esto falla Ya es como Señor ya, ya, ya O sea tú dime Con quién quieres Que me case Tú si quieres Que tenga hijos Súper bien Si no, no Ya no quiero meter manos Ya he sufrido demasiado Ya he buscado De ti En todas partes En lugares equivocados Ya Y me encanta Un pastor que me dijo La solución del problema No es que se resuelva Sino que veamos A Dios En el problema Que tú En cada circunstancia Que pases en tu vida Veas a Dios Moverse Porque lo está haciendo Pregunta número 4 Y última pregunta Pon tu atención Por favor ¿Por qué Dios Puede ser nuestra fortaleza? ¿Se acuerdan Que les di el versículo Que Dios Me habló En Salmo 119 75 Si tú lo tienes ahí Me encantaría Que vayas allá Este Y si no Te lo leo yo Dice así Conozco Oh Jehová Que tus juicios Son justos ¿Qué quiere decir Justos? Correctos Y que conforme A tu fidelidad Me afligiste Hay una palabra Clave ahí ¿Saben cuál es? Fidelidad No ¿Cómo? Aflicción No Conozco Conozco Es la palabra Clave Escuchen esto Yo no podría Estar tranquila O en paz De que Dios Haya permitido Algo difícil En mi vida Si no Conociera Cómo es Dios Salmo 9 10 Dice En ti Confiarán Los que conocen Tu nombre Por cuanto tú Oh Jehová No desamparaste A los que Te buscaron En ti Confiarán Los que Conocen Tu nombre En ti Confiarán Los que Conocen Tu nombre Conozco Jehová Que tus juicios Cómo Podría Fortalecerme En un Dios Que no Conozco Tú Le Encargarías Tu hijo Ahí A un Señor Que no Conoces En serio No le Encargarías Tu hijo A un Señor Que no Conoces Ok Tú Confiarías En alguien Que no Conoces Oye Ten mis Laves De mi Casa Te las Encargo Un rato Oye Y las Laves De mi Coche Y Este Ahí está Mi marido Para que Confiarías En alguien Que no Conoces No Cómo Podemos Confiar En Dios Si no Lo Conocemos Chicas No Es que Si lo Conozco Y todo Ok No Lo Suficiente Porque Todavía Seguimos Cayendo Y Fallando De que Cada vez Que Tenemos Un Problema Acudimos A otras Cosas Que no Es A Dios Pero No Podemos Fortalecernos En un Dios Que no Conocemos Ni Sabemos Nada De Él Las chicas Que me Invitaron Ayer Unas Colombianas Lindísimas Las Conocí Por Unas Horas Pero Las Conozco ¿Las Conozco? ¿Conozco Lo que Les Gusta Comer? Bueno Las Arepas Perdón Mal Ejemplo ¿Conozco Lo que Ellas Aman? ¿Conozco Lo que Ellas Odian? No Las Conozco ¿Cómo Podría Conocer A estas Colombianas Más Invirtiendo Más Tiempo En Conocerlas ¿Con un Día Más Es Suficiente? Dos Tres Las Amigas Se Siguen Conociendo Pero Imagínense A un Dios Infinito ¿Tú Crees Que Tiene Un Fin De Ah Bueno Ya Conocí A Dios Ya Ya Terminé ¿Creen Eso? No Y Si Ustedes Vinieron De Caídas O Que Tienen Algunos Problemas Quiero Que Ustedes Vean Cómo Funciona El que Tú Y Yo Conozcamos Más A Dios Nos Fortalece Si Tú En Los Próximos Minutos No Te Sientes Más Fortalecida Vienes Y Me Reclamas Al Final Va Aquí Dicen Va Ok Les Voy a Dar Seis Atributos De Dios La Biblia Está llena De promesas Y llena De atributos De Dios Cientos No son 15 Aquí 20 Acá Son cientos Y cientos De atributos De quien es Dios Dios me Fortalecerá Porque Porque no Hay Nadie Que me Ame Como Él Se Entregó Más Bien Si Él Entregó A lo Más Precioso Que Él Tenía Que Es Cristo Por Ti Por Mí Que Me Hace Pensar Y Dudar De Su Amor Por Mí Si Ya Me Dio Su Mayor Tesoro Y Permitió Que Muriera En Una Cruz Llevando Todos Mis Pecados Los De Ayer Los De Hoy Y Los De Mañana Que Me Hace Pensar Que No Me Ama Nadie Me Puede Amar Como Él Me Ama Dios Me Fortalecerá Porque Es Un Dios Bueno No Hay Maldad En Él No Me Quiere Lastimar Al Contrario Es Compasivo Lento Para La Ira Y Grande En Misericordia Él Es Bueno No Quiere Lastimarme Me Quiere Enseñar Me Quiere Encaminar Como Su Hija Dios Me Fortalecerá Porque sé Que es Un Dios Soberano Tú Vas a Tener Tus Atributos Favoritos Este Es Mi Favorito Que Que Él Es Soberano Nada Pasa Sin Que Él No Lo Permita Primero Una Sola Hoja De Un Árbol No Cae Sin Que Dios Diga Se Puede Caer Cómo Cambia La Perspectiva De Tus Problemas Dios Tú Pudiste Haber Permitido Que Esto No Pasara Y Pasó Entonces ¿Qué Es Lo Que Quieres Que Aprenda ¿Por qué Mi Hijo Todavía No Llega A Creer En Ti ¿Por qué Pasó Esto ¿Por qué Pasó El Otro Nada Pasas Sin Que Tú No Lo Permitas Tú Estás En Control Ningún Problema Ninguna Circunstancia Sale De Sus Manos Dios Me Fortalecerá Porque Tiene Un Propósito Eterno En Mi Todas Las Cosas Que Él Permita Me Ayudarán Para Hacerme Cada Día Más Como Cristo Si Sabías Que Tú Fuiste Creada Para Ser Más Como Cristo ¿Alguien De aquí Ya es Igualita Cristo Ah No Ok Sabes Que Hay Cosas Que Hay Que Podar Que Hay Que Quitar Orgullo Egoísmo Arrogancia No Hay Humildad Servicio Servicio Todo Lo que Pasa En Nuestra Vida Tiene Un Propósito Dios No Desperdicia Nada Pero Ni Aún Esto Horrible Paulina Nada Dios Dios Fortalecerá Porque Me Ha Perdonado En Cristo Tengo Perdón De Pecados Y No Hay Condenación Soy Libre Romanos 8 1 Dice Ninguna Condenación Hay Para Los Que Están En Cristo Jesús Eso Quiere Decir Si No Estás En Cristo Jesús Hay Mucha Condenación Si Tú No Estás En Cristo Y Te Sientes Condenada Es Porque Estás Condenada Y Para Eso Vino Cristo A Morir En Esa Cruz Para Pagar Por Esa Ira Que Dios Tenía Que Poner Por Esos Pecados Ya Fueron Pagados Si Sabes Lo Que Es Ser Perdonada Como Si Tú Nunca Hubieras Pecado Como Si Siempre Hubieras Obedecido Así Te Ve Dios Porque Porque Está Viendo A Su Hijo En Ti ¿Cómo? Pero Yo He Pecado Mucho Yo He Sido Muy Desobediente Dios Te Ve Como Si Nunca Hubieras Pecado Como Si Siempre Hubieras Obedecido Dígame O No Si Eso No Es Gracia Eso Es Gracia Que No Merecemos Nadie En Este Salón Ha Hecho Algo Para Ganarse Esa Gracia Ya Se Sienten Un Poco Fortalecidas O No Ok Yo Cuando Estaba Viendo Eso Talacera Porque Es Mi Padre Hay Veces Que Vemos A Dios Como Si El Dios Todopoderoso Lejano El Rey Del Universo Pero No Lo Vemos Como Padre Y Si Tu Creciste Sin Un Papá Como Yo A Veces Es Difícil Ver A Dios Como Padre Él No Es Solo El Rey Del Universo El Creador El Todopoderoso Él También Es Mi Padre Él Me Cuida Me Protege Me Anima Como Su Hija Me Encanta Salmo 3 3 Que Dice Mas Tú Dios Eres Escudo Alrededor De Mi Mi Gloria Y El Que Levanta Mi Cabeza Imagínate Tú En Un Momento Difícil De Rodillas Desganada Deprimida Y Que Dios Es Un Escudo Alrededor De Ti Mi Gloria Y El Que Levanta Mi Cabeza Para Que Levanta Mi Cabeza Para Que Veamos A Quien No Te La Agacha Más Para Que Te Veas A Ti Misma Es Veme Yo Soy Lo Que Necesitas Yo Soy El Único Que Te Puede Fortalecer Y Dar Lo Que Tu Alma Tanto Necesita Y Por Último Dios Me Fortalecerá Porque Es Un Dios Que No Cambia Ay Gracias Dios Que Tú No Tienes Problemas Hormonales Porque Tú No Me Vas Amar Más Hoy Que Mañana Que Si Un Día Tú Ya Me Perdonaste Al Día Siguiente Me Sigues Perdonando No Es Que Hoy Ya Si Hoy No No Tengo Ganas Alguien Ha Tenido Problemas Hormonales Sabe Lo Que Es Cambiar No Nada Más En Un Día Para El Otro En El Mismo Día Cambiamos Chicas Les Tengo Una Noticia Dios Nunca Cambia Dios Siempre Te va A amar Dios Nunca Te va A dejar Su Fidelidad Nunca Cambia Su Bondad Su Misericordia Su Propósito Su Perdón No Cambian Tú Y Yo Si Tú Y Yo Somos Infieles Muchas Veces Tú Y Yo Tenemos Un Corazón Duro Muchas Veces Que Hasta No Queremos Saber Nada De Dios ¿Sabes Que Dios No Te Metas En Mi Vida Hoy No Tengo Ganas De Leer La Palabra No Tengo Ganas De Conocerte No Tengo Ni Ganas De Ir A La Iglesia Esos Días Dios Te Sigue Amando Igual ¿Conocemos A Dios Chicas? Creo Que Todas Podríamos Conocerlo Más ¿Sí o No? Hay Cientos De Atributos De Dios De Dios Y promesas Para Nosotros En su palabra Yo te Recomiendo Y yo empecé A hacer esto Hace unos meses Y me encantó Empieza a escribirlas En un cuaderno Sus promesas Y sus atributos Estás haciendo tu devocional Estás pasando tiempo En la palabra Te encuentras Te encuentras una promesa Apúntala Las vas a necesitar Un atributo Apúntalo Lo vas a necesitar Tú necesitas Conocer a Dios Para que Él te fortalezca En esos tiempos Difíciles Que son Diario Diario Estamos luchando Con nuestra Carne Y estamos Prefiriendo Nuestra vida Nuestras cosas En vez De Dios Fortalécete En quien es Dios No en otras Cosas No en otras Personas Y saben que Muchos Salmos Y muchas Partes de la Biblia Dicen Te cantaré Porque tú eres bueno Te cantaré Porque tú eres Mi gozo Te cantaré Porque tú eres Mi salvador Te cantaré Porque tú eres Y eso es lo que Vamos a hacer tú y yo Ahorita Le vamos a cantar Una canción más Porque Dios es todo esto Pero yo te di Unas seis Conócelo Que él es su alfarero Que él es fiel Conoce Todo lo que Dios es Y vamos a orar Y vamos a cantar Una última canción Y después de eso Voy a subir A darles este anuncio Ok Pero vamos a orar Chicas Me acompañan A cerrar sus ojos Para agradecerle A Dios Por este tiempo Gracias por ver el video Gracias.